El nuevo Scenic le proporciona una experiencia única a bordo y un alto nivel de comodidad. El volante tiene mandos para el ordenador de a bordo, el teléfono manos libres y el regulador limitador de velocidad. Puede ajustar la altura y la profundidad del volante de dirección para que se ajuste a su posición ideal para conducir. Al arrancar, se despliega el Head-Up Display. Una imagen en color a alta resolución proporciona la información principal de circulación y navegación. Sencillo e intuitivo, le permite concentrarse en la conducción. El nuevo Scenic es el único monovolumen compacto que ofrece una función así. Use la pantalla multifunción para ajustar los parámetros de pantalla, la altura de la información y el brillo. El Head-Up Display se retrae cuando se apaga el motor. Los asientos delanteros están equipados con mandos de ajuste manual. Algunas versiones ofrecen un ajuste eléctrico de ocho modos. Este mando permite mover el cojín del asiento hacia delante y atrás, subirlo o bajarlo. El respaldo también se puede ajustar, se reclina y tiene un reglaje lumbar. Puede ajustar la longitud del cojín del asiento para que se ajusten las piernas. Así se almacena la posición de conducción y el ajuste de los retrovisores exteriores. Así se recupera esta posición. El nuevo Scenic está equipado con asientos calefactantes. Pulse de nuevo para reducir el nivel de calefacción. El asiento delantero del pasajero también cuenta con esta comodidad. Los asientos delanteros pueden darle un masaje. Elija el tipo y la intensidad del masaje en la pantalla multifunción. Este asiento es muy práctico, ya que se pliega en la posición de bandeja. Tanto el conductor como el pasajero pueden usar la función de acceso sencillo. Cuando se arranca el motor, los asientos del conductor y el pasajero vuelven a la última posición guardada. Puede ajustar el asiento del pasajero desde su posición. Al apagar el motor, el freno de aparcamiento asistido se aplica automáticamente. Si se para en una pendiente, puede activarlo manualmente. En cuanto acelere, se desbloquea automáticamente. Es imposible que se cale. Si se detiene en una pendiente, mantenga el pie en el pedal de freno. Al volver a arrancar, el sistema sujeta al vehículo durante unos dos segundos, dándole tiempo para retirar el pie del acelerador y acelerar. Cuando hay niños de por medio, a veces es mejor bloquear el elevalunas eléctrico trasero. Puede bloquear las puertas traseras.